Rikki Rikki canallin Rikki Rikki canallin Contestan En la que no Vamos a ponerle el royal oro Vamos a darle aquí donde dice 300 Aquí donde dice 300 Antes de pagar chicos Vamos a apretar donde dice royal diamante Ustedes lo van a estar apretando Con su dedo izquierdo Con el otro dedo derecho le van a dar en Pagar los 300 Entonces chicos como ven Luego luego se selecciona El royal diamante Entonces me da cosas Pues de esas chicos Del royal diamante entonces es un bug Super genial le van a dar en ok chicos Entonces aquí como pueden ver Pues ya vamos a agarrar La miniatura aquí entonces chicos Como ustedes pueden ver aquí le dan al lado Derecho le dan aquí en los cofres Y dice error al mostrar información porque ya lo Reclame o sea es un bug chicos Pero ya me dio los tenis así que vamos a Probarlo otra vez vamos a darle aquí en Royal oro vamos a darle en 300 Y con el otro dedo le apretamos donde diga Royal diamante y con el dedo Derecho le apretamos en los 300 Y listo chicos se cambia al Automáticamente con el otro dedo Al royal diamante y nos da Cosas de diamante ahí dice en giro 80 diamantes y pues así lo podemos Estar probando nosotros cracking Y ya les digo que si funciona Pueden sacarse un montón de cosas De royal diamante solamente Con este bug le van a dar 300 aquí Otra vez vamos a probarlo Y ahora me dio Un sombrero vale Así que chicos este sería el bug Ustedes pueden probarlo vale Ustedes pueden probarlo Y vamos a ver que si nos dio las cosas Vamos aquí en personaje Aquí no era Era en traje Me dio unos tenis y una gorra Miren aquí está la gorra que me dio Y aquí están los tenis Pero los tenis no me los puedo poner Dice incapaz de equiparse Pero aquí están los tenis Entonces chicos como ustedes pueden ver Si funciona Prueben este bug Y compártanlo con tus amigos Para que vean Que si que pueden ganarse Cosas de Del royal diamante Gratis Así que chicos Hasta aquí voy a dejar el video Es un video muy cortito Espero que les haya gustado Si fue así Dejen su like Compártanlo con tus amigos Y recuerden Que yo soy Samuel TheGamer Soy el mejor amigo Y nos vemos para la próxima Bye bye Until you find your way back home